Yo me canto preguntar Yo me canto preguntar No me quiso dar su mano Ay hombre, que le pasa ya Que le pasa ya Ay mamacita De la chiquita Ay mamacita De la luna De la bonita De la chiquita Ay mamacita Negra que te veo Se me sale el sentimiento Aunque estoy tan lejos Yo te sigo como el viento Saca lo maluco Que no hay arrepentimiento Solo buena vibra Acompaña este momento De la truco De la truco No llores Te cometo el firmamento Con polvo de estrella Pa' que rique todo el momento Deja que palenquece Y consuma todo el cuerpo Olvida la mala Ya deja el resentimiento Deja que te veo Se me sale el sentimiento Aunque estoy tan lejos Aunque estoy tan lejos Yo te sigo como el viento Saca lo maluco Que no haya arrepentimiento Solo una vibra Acompaña este momento Oh mamacita Yo te sigo como el viento Oh mamacita De tu boca De alimento Oh mamacita Que no dejo de pensarte Oh mamacita Y en la noche de soñarte Deja que te veo Se me sale el sentimiento Aunque estoy tan lejos Yo te sigo como el viento Saca lo maluco Que no haya arrepentimiento Solo una vibra Acompaña este momento Oh mamacita Yo te sigo como el viento Oh mamacita De tu boca De alimento Oh mamacita Que no dejo de pensarte Oh mamacita Y en la noche de soñarte Oh mamacita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!